Le estoy diciendo a las personas que se acerquen también a ustedes y están invitadas a la comunidad de Reto Seco. Cualquier ratito les llega la invitación y queremos que nos hagan lo mejor de que vayan porque lo recibieron muy bien. Y así van a ser ustedes bien recibidos. Ya que gustan, ya que tienen sus cantas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí estamos a la orden. Licenciado, ¿qué le parece esta gran armonía que prevalece entre las y los habitantes de diversas comunidades y que yo veo con muchísimo gusto, con muchísima satisfacción, que se reúnen en torno a la persona de Omar Gregorio Mendoza Flores? Pues antes que nada, la verdad es que estoy agradecido y sobre todo muy contento. Porque efectivamente yo creo que se ha generado ese buen ánimo, pero sobre todo esa sana convivencia entre las diferentes comunidades de nuestro municipio. Y en donde nos vemos con gusto, con mucho gusto. Nos acompañamos y como ya nos comentaban ahorita, la verdad pues muy agradecidos porque a donde quieran que nos estamos, siempre nos tratan muy bien. Agradecidos de corazón y pedirle a la gente que sigamos trabajando e impulsando la sana convivencia para que entre todos podamos construir un futuro mejor. Le quiero comentar, licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, nuestro presidente municipal. En mis 44 años como periodista, jamás, jamás había visto una armonía, una interacción como la que usted está congregando a su alrededor. Pues con todas estas bellas damas, los caballeros, pues no se diga, y de diferentes comunidades. Que Dios lo bendiga. Esperamos que no se escale el presidente que sea así, porque si no vamos a tener que reelegirlo, y reelegirlo, y no vamos a tener que reelegirlo. Gracias, gracias. Queremos salir a la foto. A ver.